Los nuevos alcaldes iniciarán su gestión en medio de incertidumbre para el desarrollo de sus actividades y servicios en las municipalidades, según señalan los expertos. Los nuevos gobernantes municipales podrían pasar los primeros meses de su gestión tratando de adecuarse a la nueva metodología de trabajo administrativa tras la entrada en vigencia de la reestructuración territorial. Expertos aseguran que hasta el momento existe una serie de incertidumbres debido a que no hay acceso a la información. ¿Cómo se va a resolver la operativización de actividades, de acciones, de procesos, de diferentes órdenes? Porque los gobiernos locales no solamente van a prestar servicio, tienen otras obligaciones que cumplir. Entonces, ¿cómo se van a operativizar cosas como servicios, como la entrega del acta de nacimiento, partida de función, funcionamiento de los cementerios, mercados? La experta además señaló que utilizar datos que no están actualizados como un censo poblacional realizado hace 17 años para la distribución de los nuevos municipios podría traer consecuencias, porque no está basado en la realidad actual del territorio, ya que menciona que los nuevos distritos deben tener las mismas posibilidades y condiciones de recibir recursos. Hay una necesidad urgente de, en varios sentidos, de actualizar información. ¿Cómo han quedado distribuidos de acuerdo a ese criterio de población esos nuevos municipios? Habría que revisarlo, porque probablemente la información no sea del todo, bueno, no es actualizada. A partir del primero de mayo, El Salvador contará con 44 municipios que aglutinará 262 distritos, gobernantes que serán electos por la población salvadoreña.